Tú me trataste de la misma manera. Bajar es suficiente. Esto no es un juego. De acuerdo, como quieras. Piensa lo que necesites y luego me lo dices. Mi hijo. Mi querido hijo. ¿Qué? ¿Van a operar la del corazón? ¿Cómo dices? ¿Pero qué dices, hermano? Si es apenas una bebé. Por favor, Dios mío. Ayuda a nuestra bebé. Me muero si le pasa algo. Tranquilo, Orhan. ¿Cómo está mi hija? Ruquille. ¿Cómo está? Cálmate, cariño. Cálmese. Dígame, ¿cómo está mi hija, doctor? La cirugía fue exitosa. Ahora está en cuidados intensivos. Gracias. Gracias, Dios.